... Sí, son equipamiento que se hizo una licitación el año pasado. Estuvo ciertas demoras bastante importantes por el tema de las exportaciones, la importación. Estuvieron un tiempo en la aduana hasta que se destrabó la situación. Y el fin de semana nos dirigimos a la ciudad de Córdoba con cuatro agentes municipales y trajimos a la ciudad este equipamiento que es específico para el área de espacios públicos o parques y jardines como es conocido públicamente. El que consta de dos camiones medianos con capacidad para seis pasajeros, con hidrogrúa, barquilla y garra para levantar forestales. Este equipamiento va todo unificado, donde salen las cuadrillas ya en su propio camión y se dirigen a los lugares de trabajo. Pueden ir uno hacia un sector de la ciudad y otro hacia otro sector. Algo que era muy requerido por la comunidad, el tema del lapeo, de la poda de árboles en riesgo con el cableado urbano y todas esas cuestiones. Hoy lo vamos a poder atender más o menos para estar a la altura de las circunstancias. Así que estos camioncitos están siendo probados. Ayer estuvieron haciendo práctica los muchachos en la zona del camino al aeropuerto para entender el uso y el manejo de todas las operaciones. Así que muy contentos. Agregado a estos dos equipos, también trajimos un portacontenedores cero kilómetro y queda pendiente de entrega otra grúa, pero de grandes dimensiones, para lo que ya sería el apeo de árboles en riesgo, como los pinos que tenemos pendiente de tirar en la zona de Vesche y después, bueno, en la zona del oeste hay mucho árbol marcado ya por bosques en riesgo. Así que nos vamos a poder poner a la altura. Si bien hemos apeado más de 5.000 especies en riesgo en lo que va de la gestión, todavía constantemente aparecen nuevas especies que ya cumplieron su vida y por una cuestión del daño temido que puede causar la caída, es menester apearlos antes de que esto suceda. Esto está reemplazando igual un equipamiento ya añejo, ¿no? Que es un camión, ¿no? Sí, el área de Parques y Jardines contaba con una grúa que está aquí atrás estacionada, que es bastante antigua, que ya cumplió su ciclo de uso. Si bien todavía podemos seguir usándola, utilizándola, ya no cumple con casi todas las normas, es muy complejo aprobar y poder superar la revisión técnica. Y también el área de seguridad y higiene nos había dado ciertos plazos para renovar la flota, porque también el personal está trabajando a una altura considerable y hay que tener al día todas las cuestiones de seguridad. Hoy, a partir de ahora, esto se va a cumplir y también eso nos deja mucho más tranquilos para la seguridad del personal que tiene que desempeñar semejante labor, porque es una labor muy compleja, muy difícil de efectuar y hay que tener los equipamientos acordes a estas necesidades. Gracias por ver el video.